Bienvenidos al semanal, como les prometí tenemos una nueva imagen de Milán, este es el castelo Se encuentra en Piazza Castello, contiene una serie de repertós históricos, incluso en un momento habían repertós del Perú Ahora, como siempre, esta semana trataremos tres temas, tres temas y la opinión de Juan Aicardi El primer tema es la reunión que sostuvieron la comisaria Johansson, que ya la conocemos Con el ministro de interior de Colombia, Velázquez Gómez Para poder analizar el tema del narcotráfico entre Unión Europea, América Latina Sabemos que Colombia es muy activo en ese aspecto Y los colombianos han definido cuál es la posición en la cual quieren estar y cómo quieren colaborar con Europa Luego tenemos la intervención de Juan Aicardi Y por último tenemos la reunión que tuvo lugar en Bérgamo Esta ciudad lombarda es muy dinámica en tema de pequeñas y medianas empresas Ahí el Instituto Ítalo Latinoamericano organizó un encuentro para que las empresas latinoamericanas que fueron invitadas Pudieran conocer el sistema productivo, la digitalización y todos los cambios que actualmente se están dando a nivel empresarial Precisamente vamos a poder dar espacio a dos noticias Que son por un lado las conclusiones del profesor Buñoli, que las considero de gran interés Y luego la entrevista al viceministro de industria de Uruguay Bueno, les dejo y vamos a escuchar a la comisaria Johansson Y al ministro del interior de Colombia, Velázquez Gómez Y estoy muy feliz de estar aquí con el ministro Iván Velázquez Gómez Hoy tuvimos un gran diálogo sobre las drogas entre la EU y Colombia Colombia es un buen partner para la EU cuando se trata de luchar contra el crimen organizado y drogas Tenemos una cooperación muy larga que es excelente Colombia es el único país en Latinoamérica donde hemos tenido, desde muchos años, Hay una buena cooperación de policía entre Europol y la policía colombiana Colombia está tomando parte en muchas actividades que estamos haciendo con Europol en el impacto Y estamos compartiendo muchos valores también cuando se trata de la comprensiva Para enfrentar las drogas problemas Lo que vemos ahora es que las organizaciones criminales que están involucrados en el tráfico de drogas Están siendo más profesionales, más internacionales y más violentos Están casi siempre trabajando en el tráfico de drogas Pero también en el tráfico de Atlántico Es muy difícil para un país de luchar contra las drogas Es por eso es necesario que construya un gran network para luchar contra las drogas It takes a network to fight a network And today we have built this network even stronger between EU and Colombia What we also both realize, both in Colombia and in the EU Is that this drug trafficking, the organized criminal groups Where they come, violence will increase We see this now in our streets in the European Union We saw the killing of an 11-year-old girl this January in Antwerp, Belgium We saw a 10-year-old boy this August in Nims, France And a 13-year-old boy this September in Stockholm They are all victims of this violence And these criminal groups responsible for the drug trafficking They are not only causing deaths They are also threatening our society via corruption Via integrating into also the legal economy We see it, how the violence and the threat towards our society So this threat that we are facing from these organized criminal groups Are actually threatening our societies, our democracies In a very fundamental way That's the reason why President von der Leyen announced a few weeks ago That we will step up the work I will present sooner an action plan on organized crime and drug trafficking We will present an EU port alliance And this meeting and this dialogue today Together with Minister Velázquez Gomez And with Colombia Feed in very well to our preparation of these new steps that we need to take Because we need to work together And we have an excellent experience to work together And I must say also that I really appreciate the very high The very good results from the Colombian side On the cocaine seizure, for example The majority of all global seizures are made by the Latin Americans and the Caribbean countries They are responsible for more than 70% of the seizures Thanks to them, not all these drugs come into our streets To feed into the criminal groups And to also harm the health of our citizens I had the opportunity to visit Colombia earlier this year It was the first time ever as an EU commissioner for home affairs Actually traveled to Latin America And of course the reason for that is that the criminal gangs Are now established on both sides of the Atlantic And it's necessary that we work together to fight them I had excellent meetings in Bogota I also had the opportunity to visit Ameripol Which is also an important partner for us I had the opportunity to fly over the Kuka cultivation In the region of Putumayo And I realized the huge challenges and the huge threat Also when it comes to the environmental threats When it comes to the deforestation And that's also one reason why it's important With a comprehensive approach in our common fight Against the drug trafficking And against the organized criminal groups The last thing I would like to emphasize is that we both share That it's necessary now to change a bit the strategy To not only going after the criminal individuals But to go after the top level of these high level value targets And to do that from the fundamentals And to go after the money To take away the wealth from these groups And to be able to do that Is absolutely necessary With the greater exchange of information And even enhancing of the police cooperation And I'm very thankful for Minister Dear Iman for being here And for having this very important dialogue together with us Quiero destacar La importancia de esta reunión De este diálogo que hemos sostenido con la Unión Europea Que es además Como la continuidad de muchas conversaciones En un propósito común En el que estamos comprometidos Tenemos la lucha contra el narcotráfico Y todo lo que significa Alrededor de esta práctica Del crimen organizado En lo que sea La oportunidad de reiterar El gobierno de Colombia está Absolutamente comprometido Tenemos la necesidad Tenemos la disposición La responsabilidad De actuar En contra del narcotráfico Porque el narcotráfico En mi país Se encuentra En el centro De todas las violencias Buena parte Del conflicto Armado Interno Las organizaciones Armadas Ilegales Que tienen Acciones Permanentes En contra De las comunidades En mi país Se alimentan Del narcotráfico Y por eso Nosotros tenemos El compromiso Porque estamos En el proceso De construcción De democracia Lo que ocurre Es que Y es la política Del nuevo gobierno Debemos entender Que los Campesinos Los pobres Cultivadores De coca Son Víctimas Del accionar Delictivo De los dueños Del negocio Que apenas Sobreviven Desarrollando Esa Actividad De los campesinos Nos enriquecen No tienen Ganancias Solo Sobreviven Y entonces El gobierno Ha planteado El gobierno De Gustavo Petro Que la acción Tiene que estar Dirigida Fundamentalmente Contra los dueños Del negocio Contra Estas Redes De narcotráfico Contra las Organizaciones Ilegales En lo que Decía La comisaria Ilva Como Quitarles Las ganancias Hay que Seguir la ruta Del dinero Quitarles Esas ganancias A las organizaciones Como una Forma Muy adecuada De debilitar Esas organizaciones Poder llegar A la desarticulación De estas Estructuras Que No solo Generan Tanta violencia Sino que También Corrompen Corrompen Las instituciones Corrompen La sociedad Generan Desestabilidad En el funcionamiento Democrático De un país Que Entonces Hay que Desarrollar Unas acciones Respecto De estos Campesinos Pobres Que Permita La Sustitución De la Economía Ilícita Por Economía Lícita Y que Considerándolos Entonces Como Víctimas De todo Este fenómeno Terrible Del narcotráfico Se Dirigen Las acciones Hacia La promoción De las Personas Hacia la promoción De su Seguridad Vital Hacia la promoción De la dignidad Humana Que es También La lucha Por la que Nuestro gobierno Se Compromete Hemos Venido Como Socios Antiguos Ya lo Resaltaba La comisaria De que Manera Colombia Es El único País De América Latina Que tiene Una Relación Directa Con Europol Que Hay Una Participación Porque Estamos En ese Compromiso De Trabajo Conjunto Además De Intercambio De Información De Estrechar Relaciones De Compartir Conocimiento Que Esa Información Sirva De Este Lado Del Atlántico Y Del Otro Lado Del Atlántico Para Desarticular Esas Organizaciones Ilegales Y Hay Muchos Elementos Que Nosotros Podríamos Mostrar Que Revelan El Grado De Compromiso De Trabajo Inter Activo Que Tenemos La Misma Visita Que Recordaba La Comisaria En el Mes De Marzo A Colombia Que Muestra Además El Interés Por Estrechar Los Lazos Por Obtener Un Conocimiento Directo Ya Lo Reconocía Lo Que Significa Ver En Las Selvas Del Putumayo Las Extensiones De Hectáreas Sembradas De Coca Y Lo Que Significa En Un Trabajo Descomunal En La Afectación De Las Organizaciones Que Se Lucran Precisamente De Esta Actividad La Visita En Octubre Del Director Del Centro De Análisis Y Operaciones Marítimas De Narcóticos De La MAOC Y La Firma De Un Acuerdo Con La Policía Nacional Que Se Suma Al Que Ya Existe Entre Este Centro Y La Armada Nacional Un Acuerdo Que Estamos Negociando Entre Colombia Y La Unión Europea Para Promover La Cooperación Judicial En El Ámbito Penal Como Vamos Avanzando En La Formulación De Un Acuerdo De Trabajo Entre El Ministerio De Justicia Y La Nueva Agenda Europea De Drogas Son Hechos Concretos Que Muestran Que Estamos En La Dirección Adecuada Trabajando De Manera Muy Articulada Y Que Ha Permitido Resultados Realmente Importantes De Cerca De Quinientas Diez Toneladas De Cocaína Que Se Han Incautado Este Año En Colombia Casi La Mitad Tenía Por Destino Europa O África Es decir Estamos Evitando Que Llegue Cocaína A Este Continente Pero También Pedimos Que Como Controlamos La Oferta Se Pueda En Estos Países Pueda La Unión Europea Puedan Los Países Consumidores También Controlar Disminuir La Demanda Mientras Exista Demanda Habrá Oferta Y puede ser En Colombia En Ecuador En Bolivia En Perú En Cualquier País De Sudamérica O De Centroamérica Porque Para Eso Los Narcotraficantes Tienen Suficientes Recursos Suficiente Capacidad De Incidencia De Manera Que Lo Que Requerimos Es Que En Ese Trabajo Articulado Tanto La Oferta Como La Demanda Sufran De Manera Radical Las Consecuencias De Bien De Prevención Hemos Tenido Pues Durante La Mañana De Hoy Un Diálogo Importante Abierto Productivo Que Se Continuará En La Tarde Ya Con Una Sesión Técnica Entre Los Equipos De La Unión Europea Y De Colombia Y Esperamos Entonces Que Podamos Seguir Construyendo Fortalecer Aún Más Nuestras Relaciones Poder Compartir Informes De Inteligencia Gracias A la Confianza Mutua Que Se Va Generando Entre Las Partes Y En Eso Es También La Importancia De Reuniones Como Esta Que Destaco De Qué Manera En La Interrelación En La Comunicación En El Compartir Ahora Se Genera Una Mayor Confianza Que Va Igualmente A Permitir Unos Resultados Más Positivos Que Tanto Tanto Favorezcan A Unión Europea Como Favorezcan A Colombia Buenas Tardes A Todas Las Personas Que Tengo El Honor De Que Me Escuchen Esta Vez Estaba Conversando Con Isabel Y Le Pedí Autorización Para Dedicar Unas Primeras Palabras Al Recuerdo De Un Compañero Y Amigo Y Hermano De La Marina De Guerra El Vice Almirante Luis Alejandro Y Ampietri Rojas Me une Una Profundísima Amistad Y Un Casi Parentesco Con Él Desde Que Nos Conocimos Al Ingresar A la Escuela Naval Y Descubrimos Que Nuestros Padres Habían Sido Amigos De Mucho Tiempo Y Tenían Una Serie De Anécdotas En Común Entonces Eso Nos Hermanó Muy Grandemente Y Después Las Ciencias Digamos De Institucionalidad De Respeto A la Democracia De Orgullo Por el Uniforme Nos Fue Cimentando Esa Unión Soy Padrino De Su Hija De Una De Sus Hijas Entonces Se Comenzó A Establecer Un Lazo Mucho Más Fuerte Que Una Simple Relación De Compañero De Tremolación Y Después Hemos Sido Pues Partícipes De Una Serie De Acciones Dentro De La Marina Que Nos Dejaron Un orgullo Muy Grande Sobre El Uniforme Que Usaba No Digo Usaba Porque Yo Lo Usaba Y Él Se Quedó Esta Vice Almirante Y Yo Salí De Capitán De Fragata A Mi Solicitud Entonces Esa Yo Quería Hacer Presente Simplemente Que Lo Que Se Ha Perdido Ha sido Un Un Hombre Un Hombre Muy Honesto Muy Moral Un Almirante En Todo Sentido De La Palabra Un Hombre Que Se Preocupó Hasta El Último Momento Por Su Personal Siempre Se Preocupaba Por Su Personal Lo Que Lo Caracteriza Y Lo Identifica Como Un Verdadero Líder Porque Comandante Puede Ser Cualquiera Das Una Orden Y Se Tiene Que Cumplir Si No Se Cumple Castillas En fin Pero Esa No Es La Forma La Forma Es Ser Líder O Sea Tú Das Una Orden Y Se Cumple Porque Te Respeta Porque Lo Está Dando La Persona Que Ellos Saben Que Va A Hacer Lo Mismo Que Ellos Hacen Entonces Esa Era La Persona De Lucho Yampiet Además De Su Participación En La Marina Muy Grande Muy Admirable Tuvo Una Participación En La Política Nacional Porque Llegó A Ser Vice Presidente En La Chapa Del Presidente Alan García En Su Segundo Período Que Ejecutó A Las Mil Maravillas Él Nunca Se Inclinó Para Ningún Lado Que Fuese Contra Su Moral Y Sus Creencias Entonces Eso Lo Identifica Perfectamente Como Un Verdadero Patriota Y Un Hombre Que No Usó El Puesto Hizo Uso De Las Atribuciones Del Puesto Para Establecer Las Reglas Del Juego Esa Esa La Gran Diferencia Entonces Yo he Sentido Muy Fuerte La Pérdida De Ese Amigo De Ese Esman Y Quería Dejar Presente Esas Palabras Aunque Tal Vez Muchos De Ustedes No Lo Hayan Conocido Pero Para Mí Es Importantísimo El Poder Haber Expresado Ese Sentimiento Ahora Como dije En el Escrito Que Apareció Según Él Hubiera Dicho Compadre La Vida Continúa Y Es Verdad Entonces Vamos a Entrar A Comentar Los Últimos Acontecimientos Hay Hay Varios Acontecimientos Últimos Pero Lo más Importante Justamente Es El Ataque De Hamas A Israel Un Ataque Absolutamente Miserable Diría yo Porque Lo hicieron Aprovechando El Shabbat Es El día De Celebración De Los Judíos Había Niños Jugando En Las Calles Y Los Entraron Y Los Mataron Sin El Menor Reparo En realidad Ha sido No se Puede Calificar Menos Que Una Salvajada Porque Eso Es Salvaje Lo que Han Hecho Mataron Gente Mataron Niños Mataron Viejos Mataron Mujeres Estupraron Mujeres En fin Secuestraron El Colmo Del Colmo De Lo que Una Ralea Hace Y Eso Es Lo que Ha Venido A Hacer Israel No Se Iba Quedar Quieto Entonces Ya Reaccionó Ya Comenzó Su Contra Ataque Y Yo Entiendo Por Lo que He Estudiado Siempre La Campaña De Israel No Va A Parar Hasta Que Acabe Con El Último De Ellos Eso Yo Lo puedo Garantizar Porque Sucedió Cuando Aquel Crimen De Los Juegos Olímpicos Que Mataron A La Delegación Judía De Octubre Velrojo Me Componente De Esa Organización Entonces Ahora Se agrava La Situación Con La Entrada De Hezbollah Por El Norte O sea Le abre Un nuevo Frente A Israel Pero Cabe Hacer Una Pequeña Aclaración ¿Quién Está Atrás De Eso Para Mí La Apreciación Que Hago Es Que Está Rusia Porque Rusia Que Viene Un Lenga Lenga Con Ucrania Que Avanzan Y Retroceden Avanzan Y Necesitaba Un 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 Desvío De Atención O sea Un Nuevo Foco Y Eso Lo Hace Al Movilizar Al Hamas Contra Israel Al Hacer Eso Lo Que Consigue Es En Primer Lugar Disminuir El Abastecimiento De Apoyo Tecnológico Que Israel Venía Brindando A Ucrania Y Fuerza Estados Unidos A Abrir Dos Frentes Económicos El Apoyo Económico A Ucrania Y El Apoyo Económico Ucrania Tiene Que Hacer Israel Entonces Eso Les Facilita La Vida A Y Después También Desvía La Tensión Ya Entró El Hezbollah No Me Extrañaría Que Entrase También Irán Que Siempre Está Por Tras del Hamas Entonces Se Agita El Frente Del Medio Oriente Y Es Muy peligroso Porque Se Está Generando Un Podo De Desarrollo Que Podría Llevar Al Igual Que Rusia Ucrania A Una Posibilidad De Guerra Mundial Entonces Es Algo Que Hay Que Prestar La atención Y Estar Muy Atentos A Lo Que Viene Sucediendo Porque Algo Va a Tener Que Pasar O Algo Va a Tener Que Suceder No Se Puede Quedar En Un Estatus Cuo En El Que No Se Sabe Si Gana Ucrania Gana Rusia Rendir Si Rusia Va a Continuar Presionando O No Va Si Rusia Va a Continuar Invadiendo O No Entonces Es Un Punto Muy Difícil Que Ahora Hay Que Estar Prestando Atención A Los Mínimos Detalles Que Van A Dar El Curso De Lo Que Viene Sucediendo En Perú Que Esa Esa Opinión Particular Finalmente Parece Que Dios Escuchó Las Plegares O El Señor Los Milagros Y Lo Mondaron A La Cana Al Señor Serrón Por Tres Años Y Medio Eso Ya Desapareció Claro Antes De Que Lo Agarraran Ya Desapareció Se Colocó Su Capa De Invisibilidad Y Se Desapareció Ya No Dice Que Es Inocente Sino Simplemente Desaparece Esa Acción Que Se Está Tomando En Realidad Muestra Que Ya Se Está Presionando Sobre Poder Judicial Y Eso Es Positivo Porque El Poder Judicial Venía Actuando De Una Forma Muy Triste Muy Triste Apoyando La Junta Nacional De Justicia Apoyando El Jurado Nacional De Elecciones A Todo Lo Que Era Errado Lo Apoyaba El Poder Judicial ¿Por qué? Porque Son Caviares Son Hijos Vamos a decir Disculpando La Expresión Hijos Putativos De Vizcarra Que Es El Lagarto Entonces Un Poder Judicial Ya Contaminado Con Los Pensamientos De Los Caviares No Va A Funcionar Va A Jalar Siempre Para El Lado Más Negativo Y Nunca Para El Lado Positivo Y Si Jalase Para Un Lado Que No Fue El Negativo Va A Ser El Lado De La Corrupción Entonces Estamos En la Mismo O Pésimo O Peor Una de las dos El resto Continúa Más o menos en la misma Estamos sin gobierno porque los gritos que se hacen que se reclaman se va a hacer tal cosa existe tal plan no pasan de reclamos no se ven acciones firmes porque si se vieran acciones firmes estaría definiendo una línea de gobierno y eso es lo que no se quiere hacer esa es la apreciación que hago ahora en Argentina sumamente irritada contra Brasil contra el Brasil de Lula digamos no más claro porque han descubierto que el señor Lula intervino para que se ejecutara un préstamo de una miseria mil millones de dólares nada más del Banco de Desarrollo Latinoamericano que depende 37% del Brasil entonces él presionó para que se aprobara el préstamo a la facción opuesta a mi ley o sea a masa que es justamente el lado izquierdo de los candidatos que es el que está actualmente como ministro de economía entonces eso ha dejado muy mal pie a Lula que parece que lo único que sabe es declarar cosas que al final van a rebotarle y mi ley ha salido al aire a reclamar que es una intervención que va más allá de los de los límites de la soberanía y tiene toda la razón del mundo entonces la situación comienza a marcarse muy definitivamente en el sentido de que Argentina si mi ley sale electo como parece ser va a cambiar radicalmente de polo y va a generar problemas internos eso va a generar problemas de los peronistas pero no creo al final de cuentas que sea muy muy peligroso porque yo me imagino que la fuerza armada esté más al lado de mi ley que de los peronistas porque el bien de los peronistas los hundieron en más de una oportunidad Colombia sigue en un crimen crisis grave de prácticamente una prostitución generalizada eso es lo que está habiendo Venezuela ni siquiera la menciono porque no existe ni políticamente ni nada porque ya quedó hecho miseria Chile Kendori continuó en su descenso y reconociendo de que no no está podiendo salir del agujero en que se metió y eso está estimulando recuerdos de Pinochet entonces hay que tener la fuerza con calma porque podían venirse momentos difíciles difíciles para los de izquierda porque parece que la derecha ya está tomando conciencia al final y está tratando de reaccionar eso es más o menos en el Brasil la cosa sigue difícil cada vez se descubren más cosas que afectan al gobierno de Lula por ejemplo el momento que hubo el ataque de Hamas a Israel automáticamente en el mismo momento prácticamente salió Lula al aire a decir que criticaba el terrorismo pero no mencionó de quién que atacaba el ataque que estaba contra el ataque realizado contra Israel no mencionó por quién y que él iba a llamar a una reunión de las Naciones Unidas del Consejo de Seguridad para entrar a la etapa de negociaciones y parar las hostilidades bien de ese lado se tienen dos puntos a considerar en primer lugar Lula cuando fue electo fue felicitado por nada menos que el Hamas y el Hamas dijo de que ideológicamente tenía puntos coincidentes con el partido de Lula que es el partido de los trabajadores y el segundo punto es que lo que se está viendo es simplemente una posición radical tomada por Lula que no la puede ocultar más ya no la puede ocultar más y en estos momentos el Congreso se ha puesto firme y se ha puesto parado delante del Supremo Tribunal Federal y ha impuesto un proyecto de violencia a la Constitución en el sentido de que se delimitan exactamente constitucionalmente los deberes del Supremo Tribunal Federal y del Congreso o sea no le va a permitir al Supremo Tribunal Federal legislar que es lo que venían haciendo y además de eso han salido también a preparar un segundo proyecto de cambio constitucional de la Constitución en el sentido de que el tiempo de permanencia de los jueces del Supremo Tribunal Federal que era hasta los setenta y cinco años de edad pasa a ser una permanencia máxima de quince años independiente de la edad esas son todas las noticias que tenía esa es el resumen entre aspas que he podido hacer si me extendí demasiado digo disculpas el caso pero ahí está perfecto Juan muchísimas gracias por tu contribución y nada hasta el próximo domingo sí señor todo de bueno con relación al foro Pymes que tuvo lugar en Bérgamo yo considero que las empresas latinoamericanas han podido reflexionar acerca del sistema productivo que están llevando a cabo las reformas que podrían realizarse en nuestros países latinoamericanos la necesidad de innovarse y tal vez otro tipo de acciones y tal vez de intercambios que han visto como posibilidad de mejorar su actividad productiva deseo retomar las conclusiones del profesor Brugnoli quien ha colaborado en las diferentes etapas del foro Pymes que ya está en su octava edición en cambio él nos habla de una necesidad de una toma de conciencia de dos situaciones la primera se refiere al momento histórico que estamos viviendo un momento de grandes transformaciones desde las energéticas la digital la tecnológica y también en la transformación social él considera que estas transformaciones deben ser vistas por las Pymes como el horizonte del gran horizonte la segunda toma de conciencia que él se refirió es cómo enfrentar estas transformaciones sostiene que se requiere un desarrollo integral y territorial que sea capaz de enfrentar estos retos que deben tener una governance que debe contar con la participación de todos los actores de la sociedad él propuso constituir dos acciones la primera crear una red de universidades de centros de excelencia centros de investigación para la transferencia tecnológica que esté al lado de las Pymes y luego la segunda acción transversal se refiere a los instrumentos financieros propuso crear un grupo de trabajo en el cual hagan parte los bancos de desarrollo veamos algunas imágenes del octavo foro Pymes organizado por el ILA en Bérgamo una numerosa delegación de México Colombia Argentina Honduras Paraguay Perú Uruguay estuvieron presentes un apreciable número de empresas femeninas y representantes de asociaciones de empresas ellos han visitado estructuras de soporte a las Pymes privadas con fondos públicos y asociaciones que proporcionan una serie de servicios que permiten al empresariado lograr el éxito sin consultar aún sin número de expertos en diferentes sectores han escuchado el testimonio de empresarios así como de representantes de organizaciones internacionales como el CEGIP con quien el ILA ha suscrito un convenio de colaboración referido precisamente a las Pymes ahora damos paso a la entrevista que realicé al viceministro de industria energía y minería de Uruguay estamos con el viceministro de industria Walter Berry es un placer tenerlo con nosotros aquí en la ciudad de Bérgamo en Italia precisamente estamos en el séptimo foro Pymes y tenemos una gran novedad que va a ser anunciada por el viceministro de industria Walter Berry precisamente pero antes de todo queríamos saber cuál es el estado de salud de las Pymes en Uruguay bueno antes que nada el gusto de poder estar contigo por este medio es cierto estamos en Bérgamo Italia en el foro Pymes que este año correspondía realizarse en Italia el año próximo va a ser en Uruguay y vamos a terminar la gestión las jornadas de hoy presentando a Uruguay como sede que seguramente vamos a tratar de ser tan cordiales y amables como han sido los italianos con nosotros en estas jornadas de trabajo así que con mucha expectativa con relación a eso con relación a la salud de las Pymes en Uruguay bueno la economía uruguaya por suerte es una economía sólida estable con parámetros de macroeconomía muy estables que por lo tanto no puedo decir que las Pymes estén mal porque si las Pymes estuvieran mal estaría mal la economía uruguaya porque la economía uruguaya la mueven las Pymes más allá de que la participación en el sector exportador del país es muy baja como lo es en general en toda Latinoamérica las Pymes tienen una participación muy importante en el entramado laboral de Uruguay Uruguay tiene aproximadamente 200.000 empresas de esas 200.000 el 99% son Pymes de las cuales un 11% son medianas pequeñas digamos micro la mayoría pequeñas un 11% y un 3% medianas obviamente que para un país pequeño para el mundo de acuerdo a la categorización pueden ser pequeñas medianas empresas para nosotros a veces pueden parecer más grandes pero en realidad es que dentro de la categorización de Pymes que nosotros hemos tomado tenemos un porcentaje de empresas Pymes muy alto ¿sobre una población de? una población de 3 millones y medio de habitantes aproximadamente obviamente la fuerza laboral es bastante menos esa es la población total pero lamentablemente hay factores que tenemos que mejorar que es la inserción de las Pymes en el sector exportador del país solamente el 4% de nuestras exportaciones son hechas por Pymes y ocupan solamente un 21% de la masa laboral del sector exportador en un país que crece y va a ser récord de exportaciones todos los años y que bueno por eso decía la economía está muy sólida y fortalecer al entramado Pymes a las empresas a las pequeñas y medio pequeñas y medianas empresas de nuestro país es un desafío importante que nuestro ministerio tiene y que creo que en los próximos gobiernos deberíamos potenciar aún más hemos escuchado que tiene un sistema financiero muy sólido y que actualmente el préstamo a las pequeñas y medianas empresas está siendo muy dinámico y eso facilita también la formalización ¿verdad? Bueno en realidad tenemos un sistema financiero que es muy sólido con tasas de intereses bastante menores a muchos países de la región producto de que la macroeconomía goza de buena salud tenemos una inflación que es la más baja en los últimos 18 años apenas un 4% que aún para nosotros parece mucho y que tendemos a bajar queremos que al cerrar el año estemos aún por debajo de ese 4% lo cual sería muy saludable para la economía de los uruguayos de las familias pero también de las pymes así que por lo tanto también el sistema financiero refleja esa realidad y las pymes tienen acceso a los créditos muchas veces lo que ocurre es con los modelos de gestión de las pymes que terminan quedando por el camino y creo que es así donde tenemos que trabajar fuertemente a veces acelerar los modelos los desarrollos las ideas de los emprendedores es un desafío que los podría ayudar a insertarse más rápidamente en el mercado ¿y es contagioso eso para el Mercosur? bueno esperemos que sí el deseo nuestro es que sí que cada vez todos se parezcan más y todos podamos tomar de todo lo que está bien y lo que está mal no somos un país infalible por el contrario y no creemos más que nadie somos un laboratorio como nos tituló alguna escritora argentina el laboratorio uruguay porque nuestro tamaño aparentemente podría ser escalable entonces uno puede pensar que lo que ocurre en Uruguay puede ocurrir en el resto de Latinoamérica por una cuestión de escala y sí seguramente sí pero las economías de todos los países son diferentes las realidades son diferentes y por lo tanto no es posible pensar de que es mejor o peor es distinto Uruguay hoy tiene el ingreso per cápita más alto de Latinoamérica tenemos la mejor calidad de vida de la región digo tenemos algunos parámetros que hacen y tenemos algunas debilidades como todos los países y tenemos muchas cosas por resolver no todo está bien al contrario hay muchas clases que tenemos que resolver aún y bueno es parte de los desafíos de los sucesivos gobiernos y lo que creo que debemos resaltar de Uruguay que creo que es la parte más importante de todas es la estabilidad institucional acá los cambios de gobierno afectan poco a las políticas de Estado es decir lo que un gobierno hace y está bien difícilmente lo modifique el otro no ese es el camino que elige Uruguay al contrario Uruguay elige políticas de largo plazo por ejemplo el sector forestal por decirle por decirle uno que hoy ocupa muchísimas fuentes de trabajo y que hace 27 años atrás no existían y que fue un producto de leyes que fueron mejoradas por otras leyes y que permitió tener un sector forestal cuyo bien exportable que es la pulpa de celulosa pasó a ser el principal bien del país no divisas en volúmenes físicos digamos por ejemplo también tenemos empresas muchas empresas argentinas que han salido por la inestabilidad del tratamiento de empresas por ejemplo Mercado Negro que ha seguido establecer a Uruguay esto ¿cuánta recepción de empresas del Mercosur que ustedes han recibido? eso nos ha favorecido mucho lamentablemente digo lamentablemente porque la idea sería que no tuvieran esa situación en su país pero nos ha favorecido sobre todo empresas tecnológicas han ido muchas a establecerse a Uruguay empresas inclusive a nivel global digamos la actuación global también de Chile han ido unas cuantas en estos últimos tiempos y también han elegido ciudadanos de esos países como lugar de residencia en Uruguay independientemente del lugar donde trabajan donde tienen su empresa o su emprendimiento industrial o agropecuario o comercial bueno no son golondrinas digamos aparentemente no seguramente algunos sí como todos lados pero aparentemente la mayoría no y muchas empresas llegaron para quedarse con sede en Uruguay y operando desde Uruguay hacia los países de los cuales eran originarios hoy la tecnología también permite eso y por eso Uruguay ha crecido mucho en el sector de las TIC hoy el sector exportador de TIC ha superado a sectores que eran tradicionales como el turismo por ejemplo lo hemos superado somos el segundo país o tal país exportador de software del mundo en relación a su cantidad de habitantes lo cual parece mentira pero es así está muy bien ¿cuál es el desarrollo que ha tenido la iniciativa que tuvo el presidente de la calle con relación a China? bueno nosotros estamos haciendo mucha fuerza yo vengo de China en este momento vine al foro de China el presidente de la calle va a venir a China el objetivo nuestro es poder firmar un acuerdo de comercio con China nos parece que es bilateral bilateral sí bilateral bilateral porque el Mercosur no se ha alineado a esa propuesta en realidad sería ideal que fuera el Mercosur pero bueno ¿tampoco Paraguay? no a ver no quiere decir que Paraguay no comparta la idea lo que digo es que Uruguay avanzó primero en esta idea pero en definitiva si viniera todo el bloque sería fantástico lo que pasa que nosotros tenemos camino andable y queremos concretarlo en realidad lo que tienen que entender es que un país que produce alimento para 30 veces su población para 30 y tantos millones de habitantes con un mercado tan pequeño es muy difícil que podamos salir de esa situación tenemos que crecer no tenemos un mercado grande como para que nuestra economía se multiplique solamente por el mercado interno tenemos que pensar que tenemos que salir hacia afuera y la forma que tenemos que salir hacia afuera es pagar lo menos posible de impuestos de entrada a los países donde nos compran otros productos para poder competir con nosotros y ese es el objetivo de generar un acuerdo de libre comercio no es que nos queramos salir de la región y ir contra nuestros vecinos de la región al contrario queremos seguir en el Mercosur somos grandes defensores del Mercosur pero también necesitamos acuerdos con otros países que nos permitan vender nuestros productos porque repito producimos alimentos para más de 30 millones de personas o sea 20 veces en nuestra población entonces si no conseguimos mercados si no logramos mercados que nos permita crecer no podremos lograr el objetivo que mejorar la calidad de vida de los uruguayos entonces el acuerdo con China para nosotros es muy importante pero también lo es con la Unión Europea el acuerdo Mercosur con la Unión Europea y ahí si va todo el bloque también con el transpacífico que también hemos pedido ingresar en realidad no es un problema de preferencia de uno u otro es un tema de globalidad necesitamos entrar pagando no pagando impuestos a los países que nos puedan comprar nuestra producción yo pienso que China habrá sentido un gran sentimiento de felicidad cuando ha recibido esta propuesta pero que cosa Uruguay va a recibir en cambio bueno vamos a recibir en un acuerdo de libre comercio tanto ellos como nosotros buscan el mejor beneficio para nuestra economía es claro que igual nosotros estamos invadidos de productos chinos y es claro que nuestro principal destino de exportación hoy de nuestros productos es China por lo tanto no va a cambiar lo que va a cambiar es que vamos a pagar menos por ingresar y ellos van a pagar menos por ingresar en otro país seguramente pueda haber otros rubros en los cuales se puede incrementar el intercambio comercial a raíz de que no van a pagar impuestos y podrían ser más competitivos que otros países de eso se trata definitivamente ¿Ese acuerdo prevé infraestructura? bueno en algunos casos seguramente sí pero eso va a depender de los mercados que se vayan a abrir a partir del acuerdo seguramente ¿Pero para usted sería algo interesante construcción de infraestructura por parte de China? China ya ya tiene empresas trabajando en nuestro país construcción de infraestructura por ejemplo extendido eléctrico hay una que está haciendo una gran obra que es la que recuerdo pero no es la única por lo tanto no parece que tampoco ese sea un rubro en el cual debemos avanzar de hecho hay muchos estudios que han dado positivo obviamente que hay sectores que hay que proteger como cualquier acuerdo de comercio cualquier país protege todos los países protegemos a algunos sectores dependemos que no estamos con condiciones de competir y eso es aceptado por el otro y eso se trata claro claro que sí pero por ejemplo me parece un poco contradictorio que Argentina no quiera acompañar o no haya visto de buen grado esta iniciativa de Uruguaya que me parece muy fisiológica con relación a la apertura que han dado incluso a que se cree una serie de estructuras como satélites o cosas donde ya no el ejército ni siquiera puede tener ingreso bueno yo creo que cada país hace las cosas a su manera de acuerdo al gobierno que tenga en ese momento y no no me gustaría entrar a lo que hace Argentina ni por qué lo hace repito nosotros queremos lo mejor para la región para Argentina para Brasil para Paraguay para Chile para Bolivia queremos seguir estando en esa América Latina y ayudando a ser cada vez más grande no nos mueve los intereses contra ellos cuando buscamos abrir otros mercados lo que nos mueve es poder insertar nuestros productos porque necesitamos asarlos pero no es contra nadie al contrario lo hemos dicho y lo seguimos diciendo al contrario ojalá fuera el Mercosur el que fuera bloque a buscar estos acuerdos pero en la medida que podamos ir avanzando en los países lo que queremos es que nos dejen avanzar nada más para terminar con mis preguntas antes de la pregunta más importante que es la la actividad que vamos a tener para el año próximo quisiera saber su opinión con relación a los 20 años que se está llevando de negociación con el acuerdo de la Unión Europea y hasta ahora no y ahora después de 4 años de negociación que parecía ya definitivo de repente salen con condicionalidades que comprometen un poco todo y que al parecer el presidente no está tan dispuesto a digamos vamos a seguir el llamemos entre comillas juego nosotros el presidente nuestro el presidente de ustedes en realidad lo que nosotros queremos es que de una vez por todas la Corte se pueda firmar no parece razonable pensar que se pueda aplicar una negociación para un acuerdo comercial entre dos bloques que además tiene muchas similitudes porque si uno mira lo que es América Latina es con ascendencia italiana, española y portuguesa en tres países importantes de la Unión Europea por lo tanto no parece razonable poder explicar que 20 años de negociaciones no han sido suficientes para poder acordar y lo que queremos es que la Corte se haga cuanto antes esa es la realidad que tenemos tenemos expectativas de que podamos llegar a buen puerto en breve y quien le dice que en el próximo foro de Uruguay de INA no estemos celebrando que el acuerdo se está comenzando a instrumentar ojalá sea así ¿Cuál es su opinión con relación a este séptimo foro que se lleva a cabo aquí en Bérgamo? ¿Qué le ha inspirado esta iniciativa del ILA que es una estructura totalmente italiana y que además ustedes tienen tantos italianos en su país? Eso yo que tengo sangre italiana varias cosas pero primero sorprendido y realmente fascinado con lo que es la estructura de Pymes desde la zona de Bérgamo que tuvimos la oportunidad de recorrer algunas de esas pequeñas y medianas empresas y ojalá podamos llegar a tener el desarrollo que tiene la Pymes en Italia en eso nos parecemos mucho Uruguay con Italia en el desarrollo de Pymes y la diferencia está en que ellos tienen un desarrollo grande y participan el 50% de sus exportaciones producidas por Pymes y nosotros apenas un 4% entonces creo que hay un desequilibrio en el cual hay que aprender mucho de las herramientas que ellos han logrado desarrollar así que ha sido una acordada muy fructífera realmente y ojalá que en Uruguay podamos transmitir parte de esto para poder comenzar a cambiar a que esas cosas que tenemos que cambiar para que las Pymes nuestras sean tan fuertes como las europeas y sobre todo las italianas ¿es política de Estado acá? sí en Uruguay también lo es el tema es que a veces no logramos encontrar los caminos para poder desarrollar las cosas que tenemos que desarrollar y potenciar a que las Pymes participen cada vez más en su pequeña medida en el mercado exportador y las exportaciones están basadas más que nada en empresas mucho más grandes más macro que son las que se llevan o acumulan el peso exportador del país pero de eso se trata en definitiva el poder cambiar ¿has sido inspirador entonces? creo que sí ¿es inspirador en Europa para América Latina? en muchas cosas sí en otras no claro que no porque tenemos además una raíz rica y buena desde donde poder desarrollar cosas mucho mejores incluso perfecto ahora díganos ¿qué va a pasar el año próximo? y bueno el año próximo nos vamos a esperar y a recibir en Uruguay donde ya la estamos invitando le agradezco y con muchísimo gusto vamos a desarrollar el próximo foro en Montevideo Uruguay tres días tres días donde vamos a conocer toda la estructura productiva vamos a conocer parte no creo que podamos conocer todo pero en algunos sectores que hemos elegido seguramente sí ¿la fecha? 13, 14 y 15 de abril del año próximo abril del año próximo entonces todos somos Uruguay ojalá que sí El Made in Uruguay innova sorprende y avanza Somos el segundo productor de energías limpias del mundo y creemos que el futuro energético está en la movilidad eléctrica y el hidrógeno verde por eso desarrollamos H2U liderando en energías renovables lograremos la neutralidad en emisiones de carbono en 2050 Fuimos los primeros en el mundo en darle a cada niño en la escuela su laptop Somos el tercer exportador de software per cápita del mundo Lideramos en gobierno electrónico en la región e integramos el D9 Tenemos la mayor cobertura de fibra óptica y telefonía de la región Estamos avanzando en 5G y en producción sostenible y tecnologías de bajas emisiones para desarrollar la economía circular y la industria 4.0 Nuestro sistema emprendedor en tecnologías de la información tiene más de 30 años Hoy nos eligen para instalarse grandes empresas como Mercado Libre Globant BASF Nestlé o Google Volkswagen eligió Uruguay para lanzar su auto eléctrico en América Latina Desarrollamos y testeamos los videojuegos más populares del planeta Producimos satélites que están en órbita o sofisticados dispositivos médicos Organizamos el primer mundial de robótica y subimos al podio Producimos mucho conocimiento científico Le sacamos el jugo a nuestros cerebros Desde hace 30 años Uruguay viene plantando millones de árboles para desarrollar una industria forestal de forma sustentable y armoniosa con el entorno cuidando la biodiversidad Esta actividad se complementa con la producción ganadera capturando gases de efecto invernadero Mientras todo eso pasa nuestros bosques nativos crecen cada año porque somos amigos de la naturaleza Evolucionamos el Made in Nature para producir las mejores carnes del mundo Fuimos pioneros en desplegar un sistema de trazabilidad que nos permite identificar y seguir a cada uno de nuestros 12 millones de vacunos que son el futuro de una evolución genética única con 400 años de historia Llevamos al mundo alimentos de calidad carnes, pescados soja, malta arroz, citrus trigo, lácteos y vinos multipremiados Somos tan disruptivos que le vendemos caviar a Rusia aceite de oliva a España y ratones genéticamente modificados a Japón Criamos caballos de película producimos cueros para autos de alta gama y lanas y textiles que terminan con Greta en la tapa de Vogue o en las vidrieras de Chanel Chloe o Stella McCartney La creatividad de nuestras micro pequeñas y medianas empresas nos permite exportar diseños de moda arquitectura gráfica y joyería Nuestro talento y paisajes se reflejan en series y films que producimos para Amazon Netflix Disney HBO o Sony Estas micro pequeñas y medianas empresas conforman el 99% del tejido productivo uruguayo y dan trabajo a más de dos tercios de los trabajadores de nuestro país Estas MIPIMES apuestan a la innovación y a las nuevas tecnologías y cuentan con el apoyo de las políticas públicas del gobierno nacional para que sigan sumando al desarrollo del Uruguay Tenemos actitud y pienso y estamos decididos Es nuestro tiempo Es el momento de Uruguay Un país con escala humana creativo trabajador serio relajado que respira libertad en cada esquina y que conquista el mundo con cada producto de calidad que produce su gente Porque sabemos de esto los invitamos al Foro PIMES un espacio de diálogo ítalo-latinoamericano sobre políticas públicas vinculadas a las MIPIMES que se desarrollará en Montevideo del 15 al 17 de abril de 2024 Trabajemos juntos en el desarrollo de las MIPIMES latinoamericanas Inusual Libre Panorámica latinoamericana La voz de latinoamerica en Europa Panorámica latinoamericana La voz de latinoamerica en Europa La voz de latinoamericana La voz de latinoamericana Gracias.